Así es, el candidato a las primeras presidenciales de la Mesa de la Unidad, Pablo Pérez, pretende generar 500.000 empleos. Bueno, 150.000 directos y 350.000 indirectos, esto de llegar a la Presidencia de la República. El también gobernador del Estado, Zulia, Pablo Pérez, expresó su propuesta durante la entrega de 300 microcréditos a familias de las distintas parroquias de Maracaibo. Venezuela, lamentablemente, tiene una situación de un deterioro de la planta física muy grande e inmediatamente llegando ese recurso del petróleo invertirlo en el sector construcción para generar empleos directos e indirectos. Pérez señaló que promoverá la inversión extranjera y brindará confianza a la iniciativa privada nacional para fomentar la producción.